Apreciados estudiantes, en el paso 2, para el ejercicio 1, se pide que se descargue la plantilla tabla 1 plan de estudios, alojada en el mismo espacio de revisión y descarga de la guía de actividades. Sin embargo, les vamos a mostrar que al ingresar al curso, en el entorno de aprendizaje, nosotros hemos dejado dispuestos, además de esta carpeta que es en la que se propone la guía, observemos esta es la que nos indica la guía, acá encontramos la guía de actividades y el plan de estudios. Sin embargo, como la red de docentes de este curso, pues ha decidido no solamente dejar esta plantilla disponible, sino que también tenemos otras plantillas. Para encontrarlas, es importante que ingreses al foro de discusión, al grupo en el que estás activo, acá tenemos como ejemplo el grupo 1, vamos a dar un clic en desarrollo de la tarea y en la parte inferior del mensaje de bienvenida, donde se han dejado la mayoría de las indicaciones, tenemos una serie de plantillas, las cuales recomendamos descargar. Para hacerlo, entonces, lo único que debes hacer es un clic sobre el documento y si tienes programado tu navegador para que pregunte dónde queremos la descarga, pues acá lo vamos a darle una root. Aquí tenemos una carpeta en la que hemos dejado la tarea 2 y vamos a descargar esta plantilla. Adicional, también te recomendamos descargar las demás plantillas, que por defecto van a quedar en la misma carpeta que hemos dejado, que es esta de acá. En la última carpeta, observa que ya tiene el nombre que debes dejar para el documento de entrega, unidad 2, ejercicios. Esto lo vas a ver en esta guía, o si hiciste la lectura rápida, allí va a estar. Y esto es todo lo que debes hacer para este paso. Muchos éxitos.